... Bayona es el nombre y real el apellido. Es así, porque resulta difícil imaginar algo tan real y majestuoso... ...como esta villa pontevedresa que recibe al visitante con los brazos abiertos... ...tanto en laborable como en festivo. Una localidad tan fraternal que tiene su propia hermana, Palos de la Frontera. Una ciudad a veces tranquila y a veces ludiciosa. En ocasiones bucólica y en otras trepidante. Siempre actualizada, pero con memoria. Donde navega lo último y lo primero. Donde algunos han llegado hace solo unos días... ...y otros arribaron hace ya 519 años. Efemérides que se festeja en cuanto llega el mes de marzo. Recordatorio de la llegada de un barco muy especial... ...que hizo cambiar el mundo tal y como ahora lo conocemos. Cuando Bayona festeja la arribada de la Calavera a la Pinta... ...el pueblo retrocede 5 siglos en su indumentaria... ...en su arquitectura, en su gastronomía... ...en su diversión, sus aficiones, su transporte, sus juegos. Todo invita al ceremonial y al costumbrismo. Todo se enfoca hacia la diversión. Ser autoridad en Bayona significa, entre otras cosas... ...colgar la habitual corbata y sustituirla por la vestimenta medieval... ...al menos una vez al año. Con la arribada buscamos una serie de destinos... ...de gente que busque destinos diferentes. Fuera de la temporada estival, de ese sol y playas... ...que Bayona también lo tiene pero no queremos quedarnos ahí... ...la arribada descubrió pues un atractivo muy diferente... ...y es lo que estamos tratando de llevar... ...no solo a este mes de marzo... ...sino también en los meses finales del año. Tratando de que cualquier momento del año es bueno... ...para que los vecinos vengan y reciban aquí... ...a los gran número de visitantes que tenemos. Yo creo que las instituciones te apoyan... ...cuando ven que hay un trabajo serio detrás. Hace, en el 2010 hemos sido... ...la arribada ya fue clasificada como fiesta de interés nacional. En unos años, cinco que es lo mínimo que nos exigen... ...vamos a intentar ser fiesta de interés turístico internacional. Lógicamente, esto es un atractivo no solo para Bayona... ...sino para Rías Bajas y también para Galicia. El poder decir que tenemos mucho más que sol y playas... ...que en otros lados de España es lo que pueden presentar. Nosotros tenemos cultura, tenemos historia... ...tenemos medio ambiente, tenemos gastronomía... ...yo creo que lo tenemos todo. Yo creo que es una suma de diferentes factores, ¿no? Uno de ellos es que posiblemente Bayona lleve más de 20 siglos... ...siendo una ciudad de acogida. Es un puerto seguro en la entrada de la Ría de Vigo... ...y muchísima gente pues lleva pasando por aquí... ...con lo cual los bayoneses tienen un contacto muy, muy claro... ...con culturas diferentes... ...y es una gente pues que está preparada para recibir. Y luego tenemos eso, un medio ambiente maravilloso... ...un clima espléndido, una gastronomía... ...muchos atractivos que hacen que sobre todo... ...la publicidad más importante la cumplamos... ...que es el boca a boca, es decir... ...unas personas llaman a otras y dicen... ...hay un sitio en Galicia que es precioso... ...que es muy tranquilo... ...que tiene buena comida, que tiene buen clima... ...y ahí estaba Bayona. También se desarrollaron una serie de lazos de amistad... ...con diferentes poblaciones que tienen siempre algo en común... ...en el caso concreto la primera que fue Paros de la Frontera... ...era porque era el puerto colombino donde salieron las carabelas... ...y el punto de destino a la vuelta fue Bayona el primer puerto... ...por lo tanto es casi una unión natural... ...y ahí se amplió después también a Santa Fe de Granada... ...porque en Santa Fe es donde firmaron las capitulaciones... ...el acuerdo entre los reyes católicos y Colón... ...para iniciar esa expedición... ...y posteriormente pues seguimos hermanando puertos como Porní... ...que es en la Bretaña francesa... ...Puerto Atlántico... ...ciudad muy parecida a Bayona... ...que es una ciudad con una náutica importante... ...un buen clima, mucho turismo también... ...y es posiblemente también eso similar dentro de lo que es Europa a Bayona... ...y la última que nos hemos hermanado ha sido en Viladobispo... ...en el Algarve portugués... ...donde Enrique el Navegante tenía la Academia... ...de los navegadores, donde ellos aprendían a navegar... ...y gracias a eso... ...que los portugueses desarrollaron la navegación... ...luego los españoles completaron y descubrieron el nuevo continente... ...entiendo claro desde el principio que Bayona no puede ser un destino de masas... ...Bayona tiene que ser un destino de no mucha gente... ...pero sí que diferencie lo que es la calidad... ...dar un buen servicio... ...tenemos materia prima aquí, la pesca, el marisqueo... ...que lo tienes directamente... ...y ahí es donde tenemos que nosotros tenemos nuestro campo ¿no?... ...ese nicho de mercado que otros despreciaron... ...y que nosotros entendemos que es lo mejor que nos puede pasar... ...porque yo creo que es algo diferente... ...no es una fiesta gastronómica... ...es una suma de muchas cosas... ...sobre todo algo que apreciamos todos... ...que es el poder caminar... ...sin escuchar el ruido de los coches... ...sin escuchar pues ruidos malsonantes... ...sino es decir... ...hay una ciudad, una villa... ...la Real Villa de Bayona... ...que está volcada durante un fin de semana... ...para vivir como se podía vivir hace siglos... ...sin ruido, sin estrés, sin tensiones... ...en armonía... ...y sobre todo para cualquier tipo de edades... ...levantar... ...apuntar... ...fuego... ...bayona tiene dos caras... ...y ambas buenas... ...la cara A... ...es la de la localidad pesquera y acogedora... ...turística, noble, paisajística, pujante... ...y la cara B... ...es la de la villa que gusta de retroceder en el tiempo... ...orgullosa de su pasado... ...fiel a sus tradiciones... ...gustosa de recordar... ...que la buena nueva... ...el gran descubrimiento... ...la noticia del gran hito de los conquistadores españoles... ...llegó a su puerto antes que a ningún otro... ...y en Bayona... ...nadie cree en las casualidades... ...nosotros... ...desde Galicia 10 Televisión... ...tampoco... ...la Bayona de Galicia... ...ha arribado la noticia... ...del mayor descubrimiento... ...el gran descubrimiento... ...el gran descubrimiento... ...el gran descubrimiento...